Bienvenidos a mi canal al grano, Dios te bendiga, Shalom Ubraha, buenos días, ¿cómo estás? Todo cambia absolutamente en Venezuela y presento, explicación, certificado de participación en el sistema nacional de ingreso. Es muy importante informar, para generar dicho certificado se debe estar previamente registrado en el nuevo sistema nacional de ingreso de la OPSU. De modo, la nueva página web es www.sni.opsu.gov.ve. De modo, primeramente, para que se genere dicho certificado de participación, se debe completar todos los módulos contenidos en la opción datos generales. Se completa cada uno de estos módulos, incluyendo el módulo de carga de notas, hasta que el sistema dé el paso al próximo módulo de propósito de registro. Es en este módulo, es que se da la opción de selección de participación al sistema nacional de ingreso. Muy bien, una vez en este módulo, se selecciona pulsando sobre el campo de opciones, y se selecciona la opción número 8, en la cual define otros. Seleccionando esta opción, se indica al sistema que no se está participando en selección de carreras universitarias a cupos en ninguna institución universitaria. De modo, se va a generar un certificado de forma instantánea y rápida, para que el aspirante pueda descargarla de forma inmediata. Es un certificado de participación, pero sin la participación de optar a cupos en la selección de carreras universitarias. Es muy importante aclarar y tener en consideración dichos certificados. Dichos certificados les sirven a aquellos aspirantes que requieran un certificado de emergencia con urgencia para cualquier requisito, bien sea que quieran inscribirse en una institución universitaria, llámese privado o público, en la cual es paralela, diferente al proceso del sistema nacional de ingreso, bien sea que se le esté otorgando de forma voluntaria, la institución que es paralela al sistema nacional de ingreso a dicho aspirante, o que se le esté dando una beca en dicha institución, o por procesos internos de dichas instituciones que no tienen nada que ver con el proceso de la OPSU. Por eso que se da esta opción a todos los aspirantes de poder generar un certificado de forma instantánea y rápida de participación, ojo vuelvo y repito, sin optar a cupos universitarios en el proceso de sistema nacional de ingreso en curso. Entonces este certificado se genera de forma instantánea. También dicho certificado les sirve para aquellos aspirantes que ya se encuentran estudiando ya en una institución universitaria que lo requieren para graduarse. Para cualquier fin les puede servir, pero si la intención del aspirante es participar en el sistema nacional de ingreso en la selección de carreras universitarias, dicho aspirante tiene que esperar los resultados finales. Dependiendo de los resultados finales, OPSU otorga un certificado de asignación de cupo y a la vez un certificado de participación por optar a cupos universitarios, que es muy diferente a este certificado que se genera de forma instantánea que dice que es sin optar a cupos universitarios. Existe una gran diferencia entre estos dos certificados. Es muy importante considerar bien estos certificados que otorga el sistema nacional de ingreso. Muy bien, para la obtención de este certificado, seleccionando la opción otros, de modo una vez seleccionada se procede seleccionando el campo agregar, de modo el sistema anexa y habilita un campo para la descarga de dicho documento. Se selecciona el icono de descarga, se muestra una vista previa, se pulsa sobre este campo que muestra doble flecha en la esquina lateral derecha, se pulsa sobre ella y se selecciona la opción guardar. Nuevamente se selecciona la opción guardar. Usamos la barra gris lateral, deslizamos hasta abajo y se selecciona la opción cerrar. Y de esta manera se tiene dicho certificado, la cual se muestra a continuación. Certificado de planificación del sector universitario certifica que el ciudadano o ciudadana titular de la cédula de identidad se registró en el sistema nacional de ingreso y seleccionó la opción de obtener certificado sin optar, sin optar a cupo, en una institución de educación universitaria a través de este proceso. Muy bien, claramente el documento especifica la condición de selección de dicho aspirante al seleccionar la opción otros. Y el documento sigue diciendo a través de esta nota. El presente certificado no requiere firma y sello, el mismo tiene vigencia permanente y no caduca. La información aquí contenida puede ser verificada al escanear el código QR de validación. Es muy importante informar a los aspirantes nunca plagiar dicho documento, ya que el documento, según la institución, verifica todos los documentos emitidos por el sistema nacional de ingreso a través del código QR de seguridad, en la cual se verifica la veracidad de dicho documento. Y bueno, mis amigos, esto fue todo absolutamente por hoy.